Música Yo pensé que no, no había discriminación. Que yo haya podido ver que existe un trato preferente o algo así. No, desde mi punto de vista no. Por la experiencia que tengo como alumno en la universidad, en cuanto al trato de profesor-alumno, en cuanto al trato de alumno-alumno, y yo creo que no. Yo creo que en la universidad no. Eso es lo que yo creo, vaya. Música De la universidad, debido al género, porque cuando te pones a buscar altos cargos, por ejemplo, de la universidad, como veganos o rectores, la mayoría de esos cargos son hombres y a las mujeres se le ponen más impedimentos para que lleguen a ese cargo, haciendo que el hombre, por menos, tenga su puesto. Música 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 Música